Buen Jacks es presentado por tu18jacks.com Hola, hoy tendremos un día parcialmente nublado con la temperatura máxima en los 82 grados. Es posible que se produzcan algunas lluvias. La noche estará más fresca con la temperatura mínima cerca de los 73 grados y 30% de probabilidad de lluvia. Para mañana jueves nos espera un día lluvioso con la temperatura máxima en los 82 grados. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una bonita tarde. Gracias por ver el video.